Muy buenos días a todos, y bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, hoy toca hablar en plan serio, compañeros, eh Hoy toca hablar en plan serio después de todo lo que ha ocurrido en el episodio de ayer de Pokémon Oro Calvoloque De todos los comentarios y quiero, digamos, dejar las cosas claras para que no haya ningún tipo de problema, ningún tipo de duda Ni nada del estilo, ¿vale? En fin, chicos, vamos a hablar, vamos para allá, vamos a hablar del tema un poco Os voy a poner, digamos, en situación para la gente que no sepa qué es lo que ha ocurrido y pueda opinar del tema, ¿vale? Y es que este último calvoloque, ¿vale? Este último bloque, el bloque en el cual si pierdo el bloque me quedo calvo, bla, 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 bla Que está jodido, literalmente, está bastante jodido porque queda bastante bloque y me quedan dos vidas más la vida cero Estoy en la... bastante porquería, estoy en la mierda absoluta Pero bueno, hay una regla, ¿vale? Hay una regla que se ha bugueado, ¿vale? Ya sabéis que yo siempre randomizo los juegos con un programa externo que tiene un montón de errores y da bastantes fallos de vez en cuando Y por lo visto, no sé si ha sido un error o no lo puse, es que no tengo ni idea Pero al randomizar los juegos, ¿vale? Hay como una pequeña pestaña que te pone que los Pokémon de los entrenadores Los Pokémon rivales, por así decirlo A partir de X nivel estarían en última fase evolutiva Es decir, el randomizado se randomiza aleatoriamente, ¿vale? Es decir, que el Pokémon de la... perdón, el entrenador de la ruta 24 Que tiene en el juego normal, tiene un Zubat, un Zubat y un Clefairy Yo que sé, por poner algunos Pues tendría tres Pokémon random con sus ataques randomizados, etcétera, etcétera, etcétera En un randomizado normal, esos Pokémon podrían ser Clefairy, Zubat y Zubat podrían ser cualquier Pokémon Es decir, Bulbasaur, Charmander y Charmander, por así decirlo Pero en esa regla que pone que a partir de X nivel, ¿vale? A partir de nivel 36, nivel 35, todos los Pokémon randomizados fueran en última o estuvieran en última fase evolutiva Harían que ese Bulbasaur, Charmander, Charmander, fuera Venusaur, Charizard, Charizard Pues bien, yo al principio de la serie, lo randomicé Y dije que a partir de nivel 35, nivel 40 Los Pokémon estarían en última fase evolutiva ¿Qué es lo que ha pasado? Que hemos llegado ya a niveles de 35, niveles 40 Y por lo visto no hay Pokémon que estén en última fase evolutiva Por lo tanto, se ha debido de buguear Se ha debido de... Se ha debido de buguear O simplemente tuve yo el error de randomizarlo mal, ¿vale? Os puedo asegurar, os puedo prometer Me cago en mi puta madre, en mi puta vida Y en todo, ¿vale? En todo, amigos Que no lo he hecho aposta No he hecho nada de eso aposta Ni he dejado que sea más fácil el juego Ni mucho menos Si el juego fuera muy fácil No tendría dos vidas más la vida cero Dicho esto, compañeros Dije que lo iba a hacer después de la liga Pokémon Después de todo esto Hablé con Aleja porque yo no sabía hacerlo Yo no sabía re-randomizarlo No sabía hacer que los Pokémon tuvieran la misma habilidad Después de randomizarlo Y que los Pokémon de los rivales Ahora sí que fueran de última evolución Parece ser que Aleja sí que sabía Ayer hablé con Aleja Y lo hemos cambiado Para que a partir de mañana Mañana el episodio número 40 Todos los Pokémon que estén a partir de nivel 35 Van a estar en última fase evolutiva Así que la liga Pokémon, compañeros Va a ser una liga Pokémon acojonante Va a ser una liga Pokémon increíble Va a ser una liga Pokémon espectacular Y maravillosa Lo cual va a hacer que todos los Pokémon De los alto mando De los campeones Y de por supuesto Kanto Si es que llego Van a estar en última fase evolutiva Por lo tanto El Calvoloque se viene El Calvoloque va a ser increíble a partir de ahora Y... ¿Qué decir chicos? Pío disculpas Pío disculpas a todo el mundo He estado leyendo los comentarios De verdad Aunque parezca mentira, ¿vale? Sí que leo los comentarios Leo los comentarios atrasados, ¿vale? Pero sí que los leo Me cago en la cona He leído un montón de comentarios De gente diciendo Fola Parece que ya no le muestra respeto A las series de Pokémon Parece que has perdido tu esencia Etcétera, etcétera Y realmente no Realmente no Os puedo asegurar Que todos los días me levanto Y lo que más ganas tengo de grabar Siempre es el bloque Siempre Es lo que más ganas tengo O sea, me encanta grabar Pokémon Y me sigue encantando grabar Pokémon Como el principio Evidentemente chicos Llevo 8 años 10 años en YouTube 8 años grabando Pokémon Evidentemente es imposible literalmente Porque yo he cambiado Tú has cambiado O sea, yo a lo mejor he cambiado Mi forma de grabar No es lo mismo No puedo grabar igual que en 2015 Son 5 años, chicos ¿Qué quieres que te diga? No puedo grabar igual Pero es que tú tampoco ves los vídeos De la misma manera En 2015 Que en 2020 O sea que Digamos que ha sido como una combinación de cosas Pero yo considero Que esta serie del cabloque Está siendo increíble Quitando ese pequeño Eh... Eso pequeño La pequeña cosa de Que los Pokémon no estaban En última fase evolutiva También evidentemente He leído comentarios de gente Que ha dicho que Ya no edito los vídeos Ya no pongo música épica Esto lo he dicho 20 millones de veces, chicos La música épica Yo intento ponerla Pero no puedo poner momentos épicos Sin yo hablando a cámara Es decir, momentos en los cuales es yo Estoy a cámara lenta Con una canción épica Porque me la pillan por copyright Pon música épica sin copyright Amigos La música sin copyright épica No es igual de épica Que la que yo conozco O por lo menos yo no conozco música Que no tenga copyright ¿Recordáis que dije que me pasáis por email Un montón de canciones Que no tuvieran copyright? Pues las intenté poner Y casi todas las que me pasáis Estas tenían copyright Es que es muy difícil saber Cuáles tienen copyright Y cuáles no tienen copyright Evidentemente yo Después de currarme un vídeo Grabarlo Editarlo Ponerle música épica Momento épico Que tardo aproximadamente Una hora Una hora y media En editarlo Ver que lo suba YouTube Y que tiene copyright La verdad que Me toca los cojones No por el simple hecho De que esté demonetizado Evidentemente que también Hola, buenas tardes Creo que a ti te gusta el dinero A mi me gusta el dinero Y me cago en la cona O sea Tenemos ya los huevos negros Que quieres que te diga Pero no solo por eso Sino porque Si YouTube te desmonetiza el vídeo Tu vídeo literalmente muere Y no se promociona No se comparte No se digamos No sale a la derecha De los vídeos No se promociona Esa es la palabra No me sale a la palabra No se recomienda Me cago en la cona Vale, esa es la palabra Así que me como una mierda Bien gorda Y hace que Me entren cada vez Menos ganas de editar Esos tipos de vídeos Y ese tipo de De momentos épicos Encontré la posibilidad Y esto es verdad Y creo que al final Lo voy a hacer Encontré la posibilidad De pagar Una licencia De música Súper épica Que ya había traído Antiguamente al canal Para poder tenerla Y poder monetizar Los vídeos de YouTube Esa licencia chicos Cuesta bastante dinero Estoy hablando de que Cuesta cuatro cifras Vale No puedo decir La cifra real Evidentemente Pero cuesta cuatro cifras Al año Vale Al año No es que pagues esto Y ya puedes utilizar No no Es cuatro cifras al año Lo cual me parece Una exageración Pero chicos Creo que merece la pena Creo que lo voy a hacer Por vosotros Si no fuera realmente Por todo el apoyo Que me dais Los suscriptores de Twitch Por todo el apoyo Que me dais En los streamings Por supuesto en YouTube También en el canal secundario Y en todo esto No podría ser posible Pero creo que Voy a pagar esa licencia Voy a poder traer otra vez Canciones épicas O algunas canciones épicas Evidentemente no todas Y espero poder tener Y poder editarlo bien El problema de esa licencia Chicos Es que Si yo lo subo a YouTube YouTube me lo desmonetiza Igualmente Porque YouTube se cree Que no tengo esa licencia Lo cual yo tendría Luego que Digamos Reclamar ese Desmonetizado Y decir Tengo la licencia Y en ese tiempo Que pasa entre Desmonetizado Y volverla a monetizar Es un tiempo Que el vídeo está subido Y que tampoco se recomienda Por lo tanto Es una auténtica locura Es una salvajada Y es una mierda Absoluta Entendedme No lo sé chicos Os puedo asegurar Que Ojalá volver al puto pasado Y no tener estos problemas De coperes Para poder traer canciones Epicardas O sea te lo juro Ojalá volver al pasado Pero esto ha cambiado Y yo os aseguro Que es lo que más me apetece Grabar todos los putos días De mi vida Me levanto y me grabo El bloque Es que Mi gana de levantarme Joder que me ahogo Me cago en la cola Mi gana de levantarme Se basa en Volver a grabar el bloque Porque quiero saber Si soy capaz De pasármelo Llevo 8 putos loques Perdidos chicos Me cago en mi puta vida Quiero ganar un palito loque Y este loque Está ahora mismo Aquí arriba Y de verdad que Las ganas que tengo De levantarme De grabar el bloque Luego se me desvanecen Literalmente leyendo Los comentarios Y leyendo el puto hate Es increíble Los primeros 3 minutos Del vídeo Son spam Pues si tío O sea quiero decir Me gusta deciros Lo que voy a subir Me gusta deciros Que estoy en directo Y me gusta deciros Que hay un sorteo De la Nintendo Switch No entiendo tío El vídeo dura 25 minutos Y os quejáis De los primeros 2 minutos Los primeros 3 minutos Tío y los otros primeros Y los otros siguientes 17 minutos Es que al final Os quejáis De todo Y hacen que termine De tener ganas De jugar a De leer los comentarios Y al final Vais a tener No sé No sé cómo decirlo Es como que Las ganas De leer los comentarios Que tenía antes Eso sí que se me han Terminado de quitar Y literalmente No es porque Seáis puros haters Sino que hay gente Que no es hater Que he leído los comentarios Que he leído cosas Que realmente No es el pensamiento Que tengo yo No es la sensación Que tengo yo Mucha gente me ha dicho Que se cree que estoy cansado De Pokémon Fola Se nota que está cansado De Pokémon O sea lo dais por hecho Y os puedo asegurar hermanos Que no O sea No estoy cansado De grabar Pokémon No estoy cansado De jugar Pokémon No estoy para nada O sea Si estuviera cansado Hermanos Pokémon ahora mismo No es Digamos Lo que más Visitas me da Lleva tiempo Sin serlo Y aún así Me gusta Me gusta hacer sugerencias De Pokémon Me gusta hacer vídeos De reacciones De animaciones De Pokémon Me gusta grabar Es lo que más me gusta Y leer comentarios Subir el bloque Ver tanto hate Mucho más hate Que los otros vídeos Que subo Que no son de Pokémon Hace que se me quiten Las ganas de leer Los comentarios Y al final es como Joder Cada día que va pasando Es como Me cago en la puta ¿Qué está pasando tío? ¿Qué está pasando aquí? A lo mejor O sea me da la sensación De que incluso A ver si no voy a tener yo razón Y aunque me levante Con ganas de grabar el bloque Realmente es mentira No tengo ganas de grabar el bloque O sea es como Me cago en la puta Parece que vosotros sabéis más De mí De lo que realmente Yo sé De mí ¿Sabéis lo que quiero decir? Me estoy liando amigos Me estoy liando Me cago en la puta Así que nada más chicos Me gustaría que dejarais Un grandísimo like Quiero leer los comentarios Sé que hay gente que A lo mejor va a hatear este vídeo En plan Fola sí que has cambiado Deja Pokémon O lo que sea Yo que sé hermanos No lo sé Pero de verdad que me gustaría Leeros en serio Porque yo me levanto Todos los días Con ganas de grabar Pokémon Y a las 4 Leer comentarios de O sea Grabar un vídeo De 25 minutos Y leer Que los primeros 3 Son spam Dislike Es algo que Literalmente No ayuda a nadie A literalmente nadie Venga chicos Nos vemos mañana con más Chao chao